Regresan los torneos cortos a la Liga Premier MX, así se terminó en la Asamblea de Dueños, en la que los alacranes jugarán el Apertura 2024 y Clausura 2025 en el Grupo 1, enfrentando Agricultores de Guasave, Cimarrones de Sonora, Leones Negros, Los Cabos de United, Mexicali FC, Mineros de Fresnillo, Real Apodaca FC, Tecos, Tigres de Alicia FC, Tecos Tritones FC y Tuzos de la Universidad de Zacatecas. Además, formarán parte del Subgrupo 5, en el que enfrentarán a Gavilanes de Matamoros, Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y Real Apodaca, con lo que se jugarían 14 jornadas. El inicio de la campaña está proyectado para el próximo 5 de septiembre, y probablemente la próxima semana se dará a conocer el calendario oficial. Por lo pronto, el equipo regresará a los entrenamientos este lunes 29 de julio, para continuar con la segunda fase de la pretemporada, y cabe mencionar que el equipo disputará a menos 5 partidos amistosos con rivales por confirmar. Quizás uno de los encuentros más esperados será el cuadrangular organizado por Agricultores de Guasave, el próximo 16 y 17 de agosto en Tierra Sinaloense. En próximos días, la directiva seguirá dando a conocer qué jugadores continuarán formando parte del equipo, y quiénes llegan para la próxima temporada.